Señores, Donald Trump sabía lo que venía y es por eso que él está preparado desde hace varios meses antes de las elecciones, porque tiene una serie de estrategias. Las personas que todavía piensan que Biden es el presidente electo han sido influenciados por muchos medios de comunicación. Donald Trump sabía lo que venía y no hizo más que tenderles una trampa. Hasta infiltraron a alguien en una cadena de televisión. Hay que darse cuenta lo que se dice en las audiencias en Estados Unidos. Después de verla de Michigan, muchos se van a arrepentir de haber felicitado a Biden. Melissa Carone, una contratista informática que trabajó en el recuento electoral, ha sido publicitada como el atestigo estrella en Michigan, porque ha señalado que decenas de miles de papeletas se encontraron y se contaron dos veces. Y ella le dijo, yo he firmado una cosa que dice que si me equivoco puedo ir a la cárcel. ¿Usted lo ha hecho? Así, le preguntó y se lo dijo al congresista. Trump está decepcionado del fiscal general William Barr porque dijo esta semana que no había encontrado pruebas de fraude en las elecciones del mes pasado. Pero Barr ha aceptado que sí hubo un fraude, simplemente que no han encontrado la suficiente cantidad de pruebas de fraude que pudiese alterar el resultado. O sea, que no importa si hay fraude, lo está reconociendo a medias. Por eso es que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia ahora van a estar investigando el fraude. Donald Trump se reunió con William Barr y eso es lo que van a hacer. ¿Por qué lo dijo? No han mirado demasiado. Es una decepción porque hay un fraude masivo. Así que en las próximas horas estaría el Departamento de Justicia buscando más investigaciones. Hay un teniente general que confirmó que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos incautaron servidores de dominio. Y eso fue en Frankfurt, Alemania. Rudy Giuliani ya lo había dicho. Que también había una compañía en Barcelona. Y que había una implicación de fraude masivo en las elecciones de Estados Unidos. Ahora el general le dice que el comando de las fuerzas especiales de Estados Unidos se hizo con una granja de servidores en Frankfurt, Alemania. Porque estaban enviando datos desde seis estados americados a través de internet a Barcelona y luego a Frankfurt. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque existe algo que firmó Donald Trump hace dos años. Que si hay algún tipo de intromisión extranjera, hay una ley entonces en donde él puede hacer una emergencia nacional. Porque si es fuerzas foráneas que se metieron en esto, aunque sea con complicidad de gente en los Estados Unidos, él puede poner esa emergencia nacional y se quedaría entonces como presidente hasta que se vean los resultados. ¿Pasará eso? Díganos. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.